¿Qué es la muestra fotográfica? Es una muestra fotográfica en realidad de todo lo que venimos realizando, digamos, fotos desde el 2015 hasta el 2018. Todo lo que venimos haciendo en el recorrido, hemos recorrido más de 13 CDI, en donde hacíamos charlas y testeo para los padres, hemos recorrido dos PCC, hemos recorrido más todas las plazas de diferentes localidades. También realizamos en esta plaza casi siempre, porque es la plaza en donde más se aglomera la gente y donde más actividad tenemos cuando realizamos estos testeos. También lo que hacemos es con esta exposición acompañamos con el testeo rápido de VIH, que lo estamos haciendo en la carpa de Arlada. Vamos a estar 5, 6 y 7, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con testeo y la exposición mientras esperan sus resultados.